Bueno, les cuento como si todo lo que está pasando precisamente entre Nodal y Belinda fuera poco, también la madre de Belinda que se une a hablar cosas y que desataron entonces la furia de Nodal. Ahora es la abuelita la que se une de Cristian Nodal en esta batalla, doña Elena Silvia Jiménez, quien subió a sus redes sociales un mensaje que se hizo viral. La señora dice lo siguiente, para todas y todos los que piensan que es un naco, porque no es de ojo azul y de tez blanca, señoras están equivocadas, hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama, pues empieza con pelacosa, nada más se lo cuento. Y a quien va de hombre en hombre, ah perdón se me olvidaba, que es blanca con ojos azules, perdón disculpen ustedes, ¿cómo ves? Esto fue después de que la madre de Belinda pusiera los aplausos a los comentarios de una fan que decía que ojalá que no volviera con el naco de Nodal. Sí, muy bien. Así que nada, esto fuerte, ¿no? Ay, ma, no se lo desarecuérense que después también Nodal salió contestando como si, y enseñó algunos mensajes de que Belinda en algún momento le pidió dinero para arreglarse los dientes, entre muchas otras cosas y para la familia también. O sea, de mal gusto o no de mal gusto, pero sabes que en las familias siempre alguien va a salir a defender a uno, ya la mamá defendió a Belinda, la abuelita defendió a Nodal, así que cada quien tiene su tal por cual y tiene derecho a expresarse, nos guste o no lo que haya dicho. Claro, pero bueno, a la que una de las personas diga algo, entonces se enciende una mecha que después no se puede apagar. Así que hay las cosas. Y Nodal también que se mantenía calladito, pero de repente cuando se agarra el Twitter empieza a contestar a los fanáticos y ahí es a donde empieza a armar la pelea. Está bien, pero ¿por qué se tiene que dejar dado? Ah, no, claro, claro, y a nosotros nos encanta que siga contestando Nodal. Está bueno el chisme.